Estimados amigos, hoy les quiero mostrar un componente del motor, en este caso es de un Chery Fullwing. Aquí, como podrán leer, dice suspensión. Bueno, pero estamos hablando específicamente del soporte delantero del motor, que cumple mucho más que la función de soportar el motor en su lugar. Ese componente también aísla de las vibraciones que transmite el motor a la carrocería. Y mucho más, en este caso, que es un diseño actualizado, que se trata de una pieza que es muy parecida a un amortiguador. Viene en su interior con un fluido que muchas veces se piensa que es un aceite, pero no es aceite. Es un derivado de glicol que es muy parecido a un líquido de frenos. Y lo que hace es absorber vibraciones. Es una pieza que también viene programada para cambiar a una determinada cantidad de kilómetros, porque sufre un desgaste muy parecido a los amortiguadores de suspensión. En algunos casos se rompe o pierde efectividad, como en este que les estoy mostrando acá. El ruido que transmite cuando aceleramos el motor, se produce un torque que hace algo muy parecido a esto que les estoy mostrando. Golpea acá adentro. Este espárrago que ven aquí está perfectamente vulcanizado. Y el líquido está separado en dos cámaras. Que, como les dije antes, el funcionamiento es muy parecido a un amortiguador de suspensión. Y la ubicación es esta, la parte delantera del motor, en el medio entre la caja y el motor.